Quizás fue el vino de más, que afectó los sentidos Con el creciente instinto animal, se siente el temblor de ritmo, 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 ritmo Puedo juzgarme, puedo juzgarte, pero mi instinto está con vos Esto me tienta, y es lo que quiero hacer, acecharse, cazador Contemplar la ciudad desde acá, intentar ver tu casa Retomemos nuestro ritual, mientras todos descansan Quizás fue el vino de más, que afectó lo que digo Prometiendo una noche animal, se siente el temblor de ritmo, 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 ritmo Puedo ocultarme, puedo juzgarte, pero mi instinto está con vos Esto me tienta, y es lo que quiero hacer, acecharse, cazador Acechando un, acecho, animal Acechando un, acecho Porque en el amor, siempre hay dolor, pero duele más, si no te dejas Porque esta pasión, sabe tan demencial para mí Puedo ocultarme, puedo juzgarte, pero mi instinto está con vos Esto me tienta, y es lo que quiero hacer, puedo enseñar, ser, cazador Animal, se chanto un, Weird jemand ha vuelto, i fool, yo Hasta nine está sujeto Animal, se chanto un, nord,éral se chanto un, perdido Animal, se chanto un,andal se chanto un, odd Traffic ha vuelto, y es lo que quiero hacer, Gracias.